Wilfido, escuché a tu mamá, escuché a tus compañeros, te escuché a ti. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro de lo que estás haciendo, lo que quieres hacer? ¿Sobre qué? ¿Sobre esto? Él no ha dicho nada todavía. Por eso. Tu mamá te quiere llevar. ¿Tú estás animada a que ella te lleve? O sea, ¿estás dispuesto a terminar? No, no soy dispuesto. ¿Seguro? Porque yo quiero apoyar a tu mamá. Reprobado. Bueno, ya vamos a conversar con Wilfredo y él tendrá sus argumentos. Ahora hablemos de la presentación de Wilfredo, maestro Quintanilla. Sí, yo no tengo por qué hablar de esas cosas. Mire, joven, al margen de cualquier cosa. Me preocupa que yo pienso que tiene un aparato muy bien dotado, con pocas capacidades estructurales de pensamiento para poder hacer que eso vaya por un buen camino. Lo veo intentando bailar y veo que está haciendo movimientos que no parten de su propia corporalidad y de su propio sentido. Está tratando de imponerse a usted mismo reglas que no le están sirviendo y está preocupándose poco por tratar de sacar algo que es construir poco a poco un abecedario y después construir un punto de partida para hacer un estilo. Si no, todo el tiempo se va a estar peleando con si puede hacer las cosas bien o si esta canción es para usted. Está equivocándose en su proceso individual y particular. Esta canción, que es una canción que debe estar llena de brillantez, simplemente suena, pero no tiene energía, no tiene brillantez. Hay algo que usted se está imponiendo usted mismo y piense bien en un proceso diferente con usted, sereno y tranquilo. Para mí hoy no pasa. No pasa. Lizette. Wilfredo, yo creo que te has llenado de prejuicios, creo que te ha rebasado la presión. Tu madre tiene razón, no solo has perdido el brillo de tus ojos, has perdido la noción, has perdido todo, estás perdido en la academia. De verdad que sí. No. Eso es lo que se ve, eso es lo que se ve. Tienes un gran instrumento, un gran instrumento y sin embargo no hay interpretación, no hay fraseo, no hay matices, no hay nada, Wilfredo. Reprobado. Quiero recordarte, Wilfredo y a todos nuestros televidentes, que de persistir la paleta roja pasarías a ocupar el lugar de Luis Armando. Yo te tengo una pregunta, ¿qué sientes cuando tu mamá sale ahí a decir las cosas que dijo sobre tus compañeros? Muy mal, muy mal, porque esas cosas no creo que sean verdad. Yo creo que ella trata de defenderme como toda madre, pero no está en lo correcto. Son otras razones diferentes. Wilfredo, Wilfredo, te quiero decir algo. Mira, alguna vez tuve también la oportunidad de platicar con doña Alba, también quien merece todo nuestro respeto. Y mira, lo que está pasando aquí es un fenómeno raro, porque no se trata del tema de la polémica. Los votos, la gente no habla por la polémica, habla porque cree en un artista en este programa. A lo largo de toda la academia has tenido momentos muy interesantes, momentos muy brillantes. Y hay momentos en los que te has perdido. Lo que está pasando aquí contigo es que no existe una armonía. No existe una armonía entre tu cuerpo, tu voz y tu mente. Y si eso no está ensamblado, los resultados no van a ser buenos, no van a ser positivos. Yo veo que le has echado todas las ganas, veo que en verdad te has comprometido. A mí me parece que eres un joven serio, una persona que quiere trabajar. Pero los resultados, Wilfredo, no se están dando. Vamos a apartarnos del tema televisivo, de las declaraciones de tu señora madre. Y vamos a analizar lo que está pasando en ese escenario. Wilfredo, es duro, es duro lo que pasa. Y si a mí me pensaba, si yo pudiera describir cómo es el apocalipsis, no es como muchos directores de cine lo han hecho, en películas escalofriantes. El apocalipsis es ver lo que vi en ese escenario, a ti, con esas bailarinas esta noche. Reprobado.